Muy rápidamente, nada constatar que es evidente que la Nacional 240, que es la carretera que estamos tratando en este momento, pues es también un claro ejemplo de la absoluta dejadez y de la nula inversión por parte de quien tiene las competencias, que es el Estado español, y de hecho es un claro ejemplo más del ninguneo con el que se trata las infraestructuras catalanas por parte de este Gobierno. Ya se ha señalado la sinestralidad de dicha carretera, se ha explicado por parte del proponente. De hecho, Esquerra Republicana está con el territorio, evidentemente, lo ha explicado también el portavoz del PDCAT cuando hablaba de ProMords, la Nacional 240, que no es otra cosa que el grito unánime del territorio y el reflejo, decía, de la unidad social, política y económica del territorio. Por lo tanto, Esquerra Republicana no podemos dejar de insistir en la necesidad de ejecutar este proyecto de duplicación del ancho de la Nacional 240 entre los Borges y Lleida y liberar el tramo de la autopista entre Lleida y Montblanc, también siguiendo la tónica de las enmiendas, en este caso del Grupo Confederal, las cuales estamos absolutamente de acuerdo. También resolver el problema de la seguridad que presenta actualmente la Carretera Nacional 240 entre Lleida y Montblanc, pues que se proceda a liberar de manera inmediata, como ya ha pasado en otras zonas del país, pero también de manera definitiva el peaje de la autopista P2 entre ambas ciudades para minimizar, entendemos que es una manera buena de minimizar el elevado riesgo de sinestralidad y de mortalidad que padecen los usuarios en este tramo y, por último, también ejecutar los compromisos esos históricos y que tenemos ya las hemerotecas absolutamente colapsadas con las mismas noticias, porque llevamos años y años hablando sin hacer nada, absolutamente nada. Por lo tanto, ejecutar estos compromisos por parte del Ministerio de Fomento con el consenso, repito, que ya hay en el territorio y que estas cosas cuando pasan, ya sé que tendría que pensar más a menudo, ¿no?, pero cuando hay un consenso brutal en el territorio por alguna cosa, es que realmente aquello vale la pena solucionarlo. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. ¿Acepta o rechaza alguna de las enmiendas, señor Postín?